A todos, a todas, que nos acompañan en esta mañana. Quiero decirles que me da mucho gusto estar en este evento, en esta naciente organización de abogadas y de abogados, y que le reitero a todos y a todas mi mayor deseo de que esta organización sea exitosa, que mantenga siempre el rumbo, el objetivo, y, por supuesto, que mantenga unidad entre sus integrantes. A quien es el presidente de este colegio, al doctor Miguel Ángel Hernández Gómez, yo también le reitero toda mi disposición para colaborar con ustedes y que esta organización aglutine a más jóvenes, hombres, mujeres, estudiantes del derecho. Sin duda, esta reunión también la considero que une a muchos y a muchas que están involucrados con las actividades que tienen que ver con el derecho. Hay aquí magistrados, magistradas, de los diversos órganos autónomos, y, por supuesto, hay también estudiantes de derecho, que me da mucho gusto saludarles en este lugar que es la oficina del gobernador. Está aquí atrás, la oficina del gobernador. Hoy estaré todo el día aquí en Chilpancingo. Ayer estuve en la Ciudad de México. Tuve una reunión con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, con quien traté varios temas relacionados con educación. Tuve la oportunidad de saludar a la secretaria de Gobernación por la mañana, la ministra secretaria, Olga Sánchez Cordero. Y tuve la oportunidad de realizar varias actividades en la Ciudad de México. Y por la noche regresé a Chilpancingo. Y estoy desde las ocho de la mañana en la primera reunión. Todos los días hay una reunión de seguridad. Y hoy vimos temas de seguridad, como se tratan todos los días en esta reunión que se realiza en Casa Guerrero todas las mañanas a las ocho de la mañana. Vimos problemas que hay. Las atenciones correspondientes a cada uno de los temas. Guerrero es un Estado que todos los días se mueve y que el gobernador debe de estar muy pendiente, pero además de pendiente, muy comprometido. Vale la pena decirles que el gobernador de Guerrero tiene mucha claridad y todos los días trato de tenerla de la alta responsabilidad que tengo como gobernador del Estado. No es un lujo, no es un placer, mucho menos es un trofeo ni un éxito. Es una gran responsabilidad ser gobernador del Estado de Guerrero. Todos los días hay acontecimientos que se tienen que atender. Y se tienen que atender con sensatez, con prudencia, pero también con la ley. Y esto es muy importante hablarlo entre ustedes. También con la ley. El Estado de Derecho es y sigue siendo, no solamente en Guerrero, sino en todo el país, una necesidad de todos los días. mantener el Estado de Derecho. Y por supuesto que todos aquellos y también aquellas que tengan que ver con los asuntos relacionados con las leyes, requieren también de un enorme compromiso con su profesión, con su juramento como profesionistas, pero también con el Estado de Guerrero. Hoy por hoy, el problema del país es el tema de la seguridad pública. La seguridad pública o la inseguridad no puede convertirse en un problema político o partidista. Quien lo ve así, comete un grave error. El problema de la seguridad llama a la unidad de todos los mexicanos. Llama a la unidad de todos los guerrerenses. Llama a ser más profesionales del derecho de lo que ya de por sí puedan ser. Hoy más que nunca México requiere de unidad. Todos los gobernantes, empiezo por mí, lo primero que tienen que hacer es cuidar su lenguaje para tener mucho, mucho pero mucha puntualidad para siempre ser respetuosos de los demás y permanentemente llamar a la unidad. Qué grave sería que ustedes vieran que hoy llega el gobernador a conversar con ustedes y en lugar de que el gobernador los llame a la unidad, a la reflexión, al trabajo, a la construcción de la paz, venga yo a descalificar a alguien aquí. No me corresponde a mí esa ruta. Lo primero que tengo que hacer es tener mucha claridad del respeto que debo tener por todos los guerrerenses, de la prudencia que todos los días debo de mantener hacia todos los guerrerenses, pero también la gran determinación de aplicar la ley cuando así sea necesario. Y el gobernador está comprometido en aplicar la ley y requiere de todos los profesionales del derecho, hombres y mujeres, surgidos de todas las aulas del Estado de donde vengan para poder hacer de este Estado un Estado que avance, que se mueva, que tenga ideales, que tenga propósitos, que tenga ética, que tenga moral, como se ha dicho aquí. Por eso la organización, qué bueno que se está creando y que la organización tenga valores, principios, objetivos, porque se pueden crear cien o mil organizaciones y si las cien o mil organizaciones no tienen objetivos precisos y claros, las organizaciones se diluyen. Y yo quiero que esta organización tenga mucha vida y que tenga atractivo para que muchos se fusionen. Y esto es muy importante para que el gobernador en esta oportunidad que tiene de saludarles, les exprese el deseo de que esta organización tenga larga vida, buenos propósitos para con Guerrero y para con sus propios agremiados. Pero también para quienes fueron sus maestros, para quienes son los directivos de esta importante institución que es la Universidad Autónoma de Guerrero, con quien el gobernador mantiene no solamente respeto, mantiene por supuesto toda la solidaridad que se me alcance. Por eso yo aprovecho para saludar al rector aquí delante de ustedes y delante de ustedes muchos que son, que están vinculados a la Universidad Autónoma de Guerrero, expresarle al rector mi absoluta solidaridad como gobernador y como un guerrerense que tiene formación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Por eso le preguntaba yo al rector que la banda de guerra que acompaña a la escolta de qué parte era de la universidad y me decía que de la preparatoria número uno. Y yo le dije me da mucho gusto porque yo soy egresado de la preparatoria número uno de Chilpancingo. Tengo formación de la Universidad Autónoma de Guerrero y siempre trato de entender todo lo que tiene que ver con la formación de los estudiantes en la Universidad Autónoma de Guerrero. Mañana estaremos con el rector Javier Saldaña y seguramente con muchos universitarios en Acapulco para inaugurar algunas instalaciones. Y me va a dar mucho gusto poderlo hacer. Me va a dar mucho gusto poderlo hacer y poder dar un paso más aunque sea pequeño para ayudar, colaborar que nuestra universidad siga en esta ruta de transformación. Esta es una universidad que ha mejorado mucho notablemente tiene que mejorar más. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Con la participación de todos y de todas los que son maestros, maestras, el rector, pero también los estudiantes porque los estudiantes juegan un papel fundamental para darle también calidad a la Universidad Autónoma de Guerrero. Espero, no tenemos muchos, espero hasta donde alcancen, vamos a entregarles unos regalitos de esta obra que es el esbozo biográfico de Teófilo, Lea y Leiva. Teófilo, Lea y Leiva nos lo andamos peleando entre los igualtecos y los chilpancingueños. Unos decimos que nació aquí, otros dicen que en Iguala y otros dicen que hasta en Morelos. Pero al final de cuentas es una persona muy vinculada a Chilpancingo. Uno de los hombres más brillantes de su tiempo, nacido en Chilpancingo o adoptado en Chilpancingo. Igual que el maestro Vázquez del mercado, otro abogado destacadísimo en el país en su momento, contemporáneos ambos. Es una de las producciones que está haciendo también con el impulso de un universitario guerrerense, el doctor David Cienfuegos Salgado. Y también les vamos a entregar otros a donde alcance que son aforismos y otros textos. José Francisco Ruiz Macié, quien fuera gobernador del Estado en 1987 y en el año de 1900 hasta el 31 de marzo del año de 1993. ¿Por qué me acuerdo? Perfectamente de las fechas, principalmente desde la terminación de su mandato de José Francisco Ruiz Macié, porque tuve la honrosa distinción de ser su secretario particular en los últimos 13 meses que fue gobernador del Estado. Y un día el licenciado Ruiz Macié me mandó a recibir a un amigo de él, un amigo muy importante, a recibirlo a Acapulco y me dijo dile que yo lo alcanzo, que lo voy a ver más tarde y fui por su amigo y me dijo ¿y usted quién es? y le dije pues yo soy Héctor Astudillos, yo no lo conocía a usted. Le dije no, yo soy de aquí de Chilpancingo, conozco, dice a varios que trabajan con Pepe, Pepe Ruiz Macié, pero usted no lo conocía. ¿Y usted en qué trabaja con él? Y le dije yo soy el secretario particular del gobernador y me dijo ah, usted es el secretario particular del gobernador. Sí, y ahora ¿cuándo va usted a iniciar a pensar cuándo va a llegar a ser gobernador? Y fue la primera ocasión, fue la primera ocasión que alguien me mencionó afuera de mi cabeza, afuera de mi mente, que algún día podía yo llegar a ser gobernador. Y bueno, años después lo intenté, como seguramente muchos de ustedes lo saben, en el 2005 y no lo logré, ¿qué hice? Me subí mi corazón, me acomodé mi cabeza y me comprometí en lo personal de no tener resentimientos con nadie y circunstancialmente me coloqué en la posibilidad en el 2015 de volver a intentarlo y logré ser gobernador. Y quiero decirles que ha sido una experiencia muy importante que estoy convencido que me ha formado, que me ha ubicado, pero que yo todos los días he tenido la obligación personal permanente de tener los pies sobre la tierra. Saber que Estado se gobierna. Guerrero no es lo mismo que Nuevo León. Guerrero no es lo mismo que Yucatán. Guerrero es un Estado lleno de problemas, lleno de complejidades, lleno de necesidades que requiere compromiso absoluto con el Estado y con los guerreros. Alguien me ha preguntado que si ha sido difícil gobernar Guerrero. Pues si no ha sido nada sencillo, no ha sido un día de campo, ha sido complejo. y les quiero decir y les quiero comentar que quien llega a ser gobernador en dos años le va a ser todavía más complicado porque así es Guerrero. Así es Guerrero porque así somos los guerrerenses. Qué bueno, y con eso termino porque al rato no me van a correr volver a ver porque van a decir que hablo mucho, pero qué bueno que le pusieron Vicente Guerrero a la organización porque miren muchas veces nos olvidamos de la importancia de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero consolidó la independencia nacional y Turbide lo que hizo fue acomodarse porque Turbide dijo pues si no soy entonces el emperador de este nuevo país desde España lo soy desde México con la ayuda de Vicente Guerrero pero el consumador de la independencia es Guerrero nuestro paisano Vicente Guerrero Saldaña nacido en Tisla del cual como lo he dicho en otras ocasiones somos herederos de su determinación de su carácter de su afecto por su tierra Vicente Guerrero era un hombre que yo lo sintetizo en dos palabras humildad y tenacidad un hombre humilde un hombre un hombre sencillo pero un hombre con una gran determinación para con sus objetivos y con esa gran determinación ya lo relató Miguel Ángel el papá le dijo hijo te traigo el mensaje de que te van a dar haciendas de que te van a dar no sé si en aquel entonces yo creo que había carretas caballos tierras oro dijo no yo estoy determinado a lograr que hagamos la independencia nacional y como también se mencionó ya hace días cumplimos 170 años como Estado y se le puso Vicente Guerrero en honor de Vicente Guerrero y que bueno que llevemos el nombre de Guerrero por Vicente Guerrero porque es nuestro gran héroe nacional del cual no podemos sentirnos más que orgullosos si en su momento hubo discriminación para Vicente Guerrero porque hasta la historia ha tenido discriminación su figura creo amigas y amigos guerrerenses que hoy todos debemos sentirnos muy orgullosos de su legado de su ejemplo de grandeza de tenecidad y de humildad esos ejemplos son los que tenemos que seguir humildad determinación grandeza en los acontecimientos en los acontecimientos que nos demandan grandeza humildad humildad frente a todos los demás hoy los gobernantes ya no les cabe ni que se pongan chocantes ni que caminen diferentes cuando llegan a un cargo porque hoy la sociedad está tan crítica que inmediatamente se deshacen las figuras entonces los gobernantes tienen que prepararse los que quieran ser gobernantes tienen que prepararse bien y mirar todos los días a los trescientos trescientos sesenta grados de que está pensando los hombres las mujeres especialmente los jóvenes porque este es un país de jóvenes y Guerrero no es capaz de un estado de jóvenes me da mucho gusto saludarles gracias felicidades Miguel Ángel señor rector muchas gracias que viva Guerrero muchas gracias aplausos gracias gracias gracias